Pero si le gusta el vino, o si usted quiere le puedo dar un huiscacho. Ah, el vino está bien. Pues el vino no emborracha, pero es bueno para la salud. Oiga, muchas gracias por invitarme, estoy muy agradecido. Con mucho gusto, cabito. Vea, ¿y qué ha pasado con lo mío? ¿Con lo suyo? Con la plata que me debe Samuel, ¿ya la cobró? Ah, en esa sando. ¿Sabe qué? Yo no sé cómo pagarle a usted lo bien que se ha portado conmigo. Pues porque usted no tiene ninguna obligación de ayudar a esta viuda. Y mírelo, ahí está, firme, ¿no? Yo siempre voy a estar agradecido con la familia Cadena hasta la muerte. Tan bonito. Se vio que mataron por allá a Francisco José, menos mal. A mí me tenía era asustada, estaba a punto de irme de la ciudad. Lo mataron. Imagínese. No veo las noticias, que lo bolearon por allá en plena carretera. No jodas, lo bolearon. Más raro. Cascado. Cascado. Qué pena que no los pude atender antes, pero las cosas por aquí están muy difíciles. Tranquilo, Adolfito, mijo, que nosotros sabemos que vas a mantener muy ocupado. Bueno, sobre todo en estos momentos, pero... Pero bueno, suficientes problemas deben tener ustedes con esa vuelta de 25 mil kilos que se les cayó para que yo enróllalos con los míos. Más bien, ¿por qué no me dicen yo en qué les puedo ayudar? Fresco, hombre, Adolfo. Esos son gajes del oficio y ya estamos mandando 50 para desquitarnos. Ah, 50, eso está bien, porque es que el taponazo fue duro. Sí, fue duro, pero ese no es el tema que nos atañe. ¿Vos sabes que mataron a Francisco José, el hermano del patrón? Sí, claro, por aquí llegaron esas noticias, pero yo nunca supe quién le mandó a hacer esa vuelta. Es lo más increíble, señor. Amparo, la cuñada. Y tenemos sospechas de que ella también estuvo tras la muerte del patrón. ¿La esposa? Ustedes me están hablando de Amparo, la hermana de Oscar Cadena. Sí, hombre, la misma. ¿Y sabes qué resultó más brava que el hermano? Eh, a ver, María, definitivamente el que menos corre, huela. Pero ustedes, ¿qué quieren de mí? No me digan que les quedó grande a una vieja, a tres manes como ustedes, con todo el billete y los hombres que tiene. No me gana, este es que es grande. No, Adolfito, lo que pasa es que esa señora ya no está sola. Le pidió ayuda nada más ni nada menos que a Milton Jiménez, al cabo. Y ese man ahora no hace sino a defenderla hasta que me llevó al coronel Gutiérrez. Bueno, eso yo también lo sabía, pero entonces las cosas por allá abajo están bien delicadas, ¿no? Más delicadas de lo que usted me imagina, señor. Por eso quisimos venir a ver si contamos con su ayuda. ¿Con mi ayuda? ¿Y como para qué o qué? Si se puede saber. Pues para volearle al cabo, señor. Pero, Enrique, decime una explicación lógica que yo le pueda dar al juez cuando me pregunte por qué hace unos meses me declaré no culpable y ahora resulta que soy culpable, hermano. ¿Ah? Decime. Di la verdad. Di que fuiste un narcotraficante y hoy acepta ante esta corte tu responsabilidad. Claro, es que para vos es muy fácil. Como no estás poniendo el pecho, solamente es pie a billete y pie a billete, hermano. En cambio, yo emproblemado con todo el mundo. Con mi familia, con mis hijos, con Sofía, con la gente en Colombia. Vos ahí, nada más sacando, hermano. Entonces, ¿qué? ¿Todos de pie? Estamos aquí para determinar la culpabilidad del acusado Martín González. ¿Es esto correcto para la fiscalía? Correcto, su señoría. ¿La defensa? Está correcto, su señoría. Bien. Dígame una cosa, señor González. ¿Su abogado le ha explicado los cargos a los cuales usted se está considerando culpable? Sí, su señoría, sí. Dígame entonces, ¿cómo se declara usted ante los cargos de narcotráfico a los cuales le está acusando la fiscalía? Culpable. Culpable. Muy bien. En ese caso, nos vemos en tres meses para decretar su sentencia. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así eso? No entiendo, San Juan. ¿Cómo así? ¿Y eso fue todo? A ver, ¿qué pasó, Adolfito? ¿Acaso no te gustó la idea o qué? Hombre, no es eso. Lo que pasa es que para uno hacer una cosa de esas, tiene que estar muy seguro de lo que va a hacer. Ustedes lo están. Es que no tenemos de otra, hermano. O somos nosotros o son ellos. ¿No ve que el hombre no hace sino decir que yo soy un sapo? Oye, ahora que salió con la loca del amparo que dice que yo le debo dos millones de dólares, pues tienen suficientes motivos para golearme, hermano. Además, no hay que olvidarse que Ramiro Gutiérrez tiene alianzas con casi todos los estamentos de seguridad del Estado y eso suman cientos y cientos de hombres. Bueno, ¿y usted, Mario? ¿Usted está seguro de deshacerse de su socio o fue que se dejó convencer de estos dos? Vea, Adolfo. Usted sabe que yo no soy partidario de soluciones violentas, pero lo que hizo esa señora es muy grave. Para mí, ella está detrás de la muerte de don Julio y con Francisco José. ¿Usted sabe que yo no soy?